¿Corto? Queridos amigos, para ir al cine esperamos el día más barato, ¿cierto? ¡Sí! Pero está lleno, desde el estacionamiento hasta las filas. Pero uno igual se hace ingenio como puede, y mientras tu acompañante está en las entradas, uno está en la fila con las caberitas... ...para comprar los popcorns, señorita, no piense mal. Pero tranquilos, muchachos, porque ahora no tendrás que esperar más el día más barato en Cinemark o CineMundo, gracias a Zona Entel. No te estreses más y disfruta tu película desde 2.500 pesos en salas normales, o 4.000 si quieres una en 3D. Zona, el club de beneficios de Entel. ¡Fuerzo aplauso para Entel! En instantes, tolerancia seno. El único lugar en la televisión donde podemos hablar de los temas que realmente nos importan. ¡Buenos!